¿Siervo malvado? Nos ha perdonado una deuda infinita, uno debía 100 jornales de trabajo, es a lo que se traduce, 100 jornales de trabajo, y el otro lo que debía era impagable, no se podía pagar en toda la vida, trabajando toda la vida no se podía pagar, nosotros trabajando toda la vida no podíamos pagar la deuda contraída con Dios, Él pagó con su sangre. Si Él no se ha perdonado, ¿cómo no vas a perdonar lo poco que te deba tu hermano, aunque te parezca mucho? Que Dios os bendiga a todos.